¿Por qué los narcisistas actúan en la forma que actúan? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos comprender más para no ser tan engañados? Para trabajar de alguna forma de que podamos lograr lo que nosotros queremos sin ser manipulados por ellos. Déjame que te dé seis tácticas que ellos usan y cómo trabajar con estas tácticas para darnos cuenta que estamos siendo manipulados, que estamos siendo usados. ¿Qué es la diversión? Es el alimento de ellos. Engañar, mentir, intimidarte. De cada diez personas, dos personas actúan y aprenden esto. Lo van aprendiendo. Por eso te recomiendo, escribinos acá, comentarnos cuál es tu experiencia. Y aprendemos de todos. Tenemos que compartir esta información para poder saber cómo defendernos. La primera táctica que ellos usan, que siempre... Presta atención en esto porque es como que nos hacen sentir mal a nosotros. Es la interrupción. Estás haciendo una conversación y te interrumpen. Y la interrupción es un poco como que es algo importante, pero termina siendo la conversación sobre ellos mismos. Entonces te das cuenta de eso y vos decís, oh, yo quería comentar esto, yo quería esto, tenemos el tiempo limitado, estábamos en tal lado, estábamos esto, tenemos una hora de almuerzo, tenemos esto, y yo quería hablar con tal persona. Y ellos interrumpen. Y lo hacen muy bien. Y es como que, oh, bueno, no te enojes. Oh, no, o no, o no, vos sabés lo que te estoy hablando. Coméntame si no. Y eso, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta y tenemos que reaccionar. Otra de las tácticas que se utilizan, que lo utilizan muy a menudo, es lo hice como vos me dijiste, como vos me pediste. Es exactamente una táctica de manipulación. Te dicen que vos le pediste, que vos lo hiciste, que vos le dijiste, que vos le estabas pidiendo eso. Y uno dice, no, pero, oh, ¿es mi culpa? Yo no sé cómo explicar. Pero si yo le expliqué, pero si estaba esto, pero si una persona inteligente, pero no. Y uno se da cuenta que en esa maniobra que hacen, hay algo que extremadamente le está beneficiando a ellos. Los posiciona a ellos, hablan de ellos mismos, muestran qué grandioso es, o te triangulan. Por eso, tené cuidado. Es totalmente una manipulación. Escríbeme acá, si no te ves identificado con eso, con esta gente que hace este tipo de cosas. Y compartí, compartí tu experiencia para que otros puedan. Y escribite y suscríbete al canal. Porque hay algo importantísimo que la gente no se da cuenta. No vas a poder estudiar a todos los narcisistas que se van a cruzar en tu vida. La mejor forma es aprender a negociar con esta gente. Aprender a no ser engañado por ellos. Por eso, yo te recomiendo, busca mi libro, Nunca temas negociar. Este libro te enseña a no tener miedo en las negociaciones. A negociar con gente difícil. Porque después de 20 años y siendo bestseller de este libro, yo me doy cuenta que, y todos mis clientes se dan cuenta, que en el único momento que me necesitan es cuando hay alguien difícil. Cuando hay como un narcisista, como un psicópata, como egocéntrico. Entonces, ahí son los momentos. Por eso, este libro, yo lo hice con tácticas, cómo defenderte de esas tácticas de manipulación que hay. Y cómo tenemos que, con empatía, destruirlas. Destruirlas y nosotros estar más adelante que las tácticas de ellos. Estar más adelante y tener nuestro plan. Siempre seguir un proceso. Porque si no seguís un proceso, te focalizas en resultados. Y resultados da ansiedad y da miedos. Entonces, seguir un proceso. Acá hay siete pasos claros. El tercer punto es que te quieren decir que dicen, ¿qué pasó con tus problemas? ¿Te pasan todo el problema que era de él? ¿Te lo pasan a vos? No. Eso es tu responsabilidad. Te pasan el problema y dicen, no, bueno, pero eso vos dijiste que vos lo ibas a hacer. No vos dijiste que vos, porque eso vos sos responsable. Porque eso vos sabes más que yo. Vos sabés esto, vos sabés lo otro. Y te cambian las cosas los narcisistas. Lo buscan. Y entonces uno se queda, pero, oh, ok, ok. Y por ahí te van a hacer muy suaves. Te van a decir cosas lindas. ¿Para qué? Para que digas, oh, sí, bueno, perdona. Entonces, cuidado. La mejor forma de darle pánico a un narcisista es ser brutalmente honesto. Es exponer esas mentiras. Y ahí es donde tenemos que trabajar, tenemos que comentar y tenemos que ayudarnos mutuamente. Y no te olvides, cuando vas a una negociación con un narcisista, tenés que aprender cómo, tenés que estudiar cómo lo vas a hacer al trabajo este. Y acuérdate, suscríbete al canal nuestro y buscá este libro en Amazon. Está en Amazon. Hay más de 110 preguntas específicas para este tipo de negociaciones difíciles. El cuarto punto que quería poner es, viste cuando te dicen, ¿qué más quieres sobre mí? Como que disfrazan algo. El narcisista disfraza. Te dice, bueno, ¿qué más querés sobre mí? Bueno, yo no soy perfecto. Bueno, yo no soy como vos perfecto. Te disfrazan, te dicen las cosas donde nos ponen incómodos. Pero lo están haciendo por una estrategia. Entonces, cuidado. ¿Qué más querés de mí? ¿No? ¿Qué más querés de mí? Y vos decís, hoy, yo estoy demandando demasiado. Hoy, yo estoy, te hacen sentir esa culpa. Entonces, cuidado. Cuidado cuando vos veas esa reacción. ¿Qué más querés de mí? Y tenés que tranquilizarte. Tenés que pensar. Tenés que descubrir dónde está el engaño. Dónde está la intimidación. Y alejate de esa situación. Y anda a lo específico. Anda a la necesidad. Anda al problema. Anda a lo que vos podés dar. Anda a pedir lo que vos querés y lo que vos necesitas. Es la mejor forma de salir de ese engaño que están. Oh, ¿qué más? Perdón, yo no soy perfecto. ¿Quién no te lo han dicho? Coméntame acá. ¿No te lo han dicho? Oh, yo no soy perfecto. Ah, a lo mejor vos sos perfecto. Te dicen ese tipo de cosas. O van y lo triangulan. Lo dicen con otras personas. Para que te llegue a vos. Dicen, oh, bueno. Y eso es justamente lo que los alimenta. Mientras más te enojes, más lo van a hacer. Por eso te digo, aléjate. Aléjate de ese tipo. No enganches. Cuando nos enganchamos es cuando perdemos. Ignoramos totalmente y ser brutalmente honestos con otra gente. No con él o con ella. No con otra gente. No, ¿por qué? ¿Eso dijo? Pero mirá, si acá tengo el texto. Pero mirá, si acá tengo el email. Mirá, si me dijo esto. Mirá, si me dijo el otro. No entiendo. Estoy confundido. Y déjalo. El silencio trabaje para vos. Deja que el silencio trabaje para vos en estas situaciones. Acá te hablo, Jodo, de cómo trabajar con el silencio. Y fundamentalmente, cómo poner una propuesta en la mesa. Poner una propuesta en la mesa requiere empatía, requiere poder, requiere autoridad. Son tres elementos que estratégicamente hay que usarlos bien. Por eso no te olvides de buscar mi libro. Te digo, te va a ayudar. Mucha gente quiere una solución. La solución es estar en darnos cuenta y buscar que a la larga vamos a aprender. Porque es como negociar con uno. Directamente te lo vas a sacar así. El quinto punto que quiero darte. Y te vas a sentir, decime si no te afecta este. Dice, vos me hiciste así. Vos me hiciste así. Yo soy así porque yo creía que vos querías. O, ¿viste? Estos que engañan. Esos manipuladores narcisistas que engañan a la mujer, que engañan al marido. Y ellos dicen, oh bueno, eso fue culpa tuya. Porque vos esto, porque vos lo otro, porque vos siempre estás cansado, cansada. Porque vos estás viajando, porque esto, lo otro. ¿No has visto? ¿No has escuchado? Esa gente que en la pareja no tiene ningún error, porque todos tenemos error. Todos somos, nadie es perfecto en la vida y tenemos que asumirlo. Pero de ahí a ir a engañar a tu pareja, engañar a tu socio, engañar a un empleado, engañar a alguien y decirle, eso fue tu culpa. Eso es algo que es específico de los narcisistas. Uno puede cometer un error y decir, oh sí, me equivoqué, me equivoqué, no, perdón, fue esto, fue lo otro. Y bueno, y arreglarlo. Pero no necesitas tirarle el problema al otro para confundir más. Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos tiran el problema para que se confundan. Se pone todo muy confuso. Ellos no se cansan, ellos se divierten. ¿Por qué? Porque saben que lo hicieron mal y ahora se están divirtiendo. Pero bueno, ahí está. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que ser firmes. Comentame, suscríbete al canal nuestro. Hay más de mil videos que te van a ayudar a negociar, a persuadir, a influir. Porque tenemos que influir a otra gente que estamos siendo atacados por un narcisista. Porque ellos buscan sus víctimas y te van a seguir. Hasta que ellos no se den cuenta que vos los vas a exponer. Hasta que ellos no se den cuenta que vos les vas a cortar el poder. No les vas a dar control. Hasta que ellos no se den cuenta que vos vas a empujar de nuevo. Ellos van a seguirte. O sea, sos brutalmente honesto, se van a dar cuenta. Otra cosa. Decime si esto no es increíble. Ellos dicen, vos sos el único que cree eso. No, yo hablé con otra gente. Vos sos el único que me dice, que me habla, que propone esto. Vos decís, me estás bromeando. Te hacen sentir confundido. Quieren engañarte, quieren movilizarte por otro lado. Hay una parte de intimidación que la están poniendo ahí. Pero a la larga vos decís, oh, yo soy el único. Oh, yo soy el narcisista. El narcisista, acuérdate, va a hacer que en toda discusión vos tenés un problema mental. Decime si no te pasa. Decime si no lo ves a eso. Si no has escuchado con alguien. No quiero que por eso, aprendiendo de ellos, actúes como ellos. Porque no ayuda a nada. La felicidad no está en estar envuelto en ese problema constantemente con cualquier relación. La felicidad está en tener muy buenas relaciones. Porque las relaciones te dan la felicidad. Mirá mi libro, Nunca temas negociar. Cómo liderar una negociación para ser feliz, para estar contento con vos mismo. Eso es lo importante en toda negociación. No es importante en una negociación o en una discusión o trabajando con esta gente que ambos terminemos mal. Ambos terminemos cansados. Por eso, te recomiendo, busca mi libro, suscríbete acá, poneme tu comentario. ¿Cuáles de estos puntos ves que es importantísimo? Y yo te voy a contestar. Yo personalmente te voy a contestar. Me interesa saber muchísimo cómo podemos ayudar. Y ayudarnos en nuestra comunidad acá para poder saber que no somos la única víctima. Hay un montón de víctimas. Entonces, es una idea. Y tenemos que hablar y tenemos que discutir. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Vamos ya a ver el próximo video sobre narcisismo. Quiero que veas para que puedas también interactuar y ayudarnos mutuamente. Vamos ya mismo a ver este video.